¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es decir, no pensé que él se lo estaba inventando él, sino que cuando leí la noticia, porque yo no escuché al tipo este porque es un podcast en alemán, aunque lo escuche no me voy a enterar de nada, la gente que reprodujo la noticia creo que también cometieron el error, no sé si pedirán perdón, porque hacían dar a entender no que él lo dijera como una cosa suya sino que parecía atribuirlo a dirigentes del Bayern de Múnich. Creo que por eso yo me confundí, porque evidentemente a veces estas noticias que vienen de medios internacionales que otros traducen, al final acaba pasando un poco el juego del teléfono, que es básicamente que Pepito dice A, el que lo traduce dice B y yo como youtuber digo C. O sea, un despropósito de cojones. Por eso hay que pedir perdón, os pido perdón por un poco la información engañosa que os presenté ayer y toda la argumentación que siguió a posteriori como consecuencia de pensar que esto lo había dicho el Bayern. Entonces claro, montas toda una película de enfado que no tiene absolutamente ningún sentido. Bueno, que espero que eso entretuviera por lo menos, porque otra cosa ya, ese tiempo perdido está tanto para mí, por hacer el vídeo, como por vosotros, por escucharlo. Y joder, se me está repitiendo la comida y voy a acabar explotando aquí y grabando el vídeo. Bueno, antes de seguir como siempre te voy a pedir, ya lo sé, que soy un puto pesado, que sí, que lo digo en todos los vídeos, que te suscribas al canal, que seguramente tú ya estás suscrito desde hace muchos, 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 muchos meses y estás harto de escucharlo. Lo que pasa es que hay gente nueva que entra y a veces si no lo recuerdas, la gente se va y no se acuerda, no es de mala fe ni que no se quieran suscribir, simplemente que se les olvida. Por eso lo repito, lo repito, lo repito, lo repito. Y créeme que yo estoy, tú lo escuchas a veces, porque a veces ves mis vídeos. Tío, yo lo digo en todos los putos vídeos. ¿Sabes cómo tengo la cabeza de pedir que te suscribas? La tengo ya podrida, o sea, tengo el cerebro podrido, mohoso, con bullets, lo tengo ya de bullets que son setas, y con moh, y con musgo, y con todo lo que te puedas imaginar, por culpa de tener que repetir todo el tiempo que os suscribáis. Pero es lo que me toca. ¿Qué queréis que haga? O sea, es un poco, al final tengo pequeñas responsabilidades con el canal y una de ellas es pedir que os suscribáis. También tenéis la posibilidad de comprar el volumen y volúmenos del cómic del Spyro Cool en la descripción. Y también tenéis link al canal de Venom, historias de Venom. Hala, listo, ya está, ya está. ¿Ves que no duele tanto? Es más doloroso ir al urólogo y que te meta el dedo por el culo. Y eso que el dedo pone el culo dura. Mira, no lo conometré, porque la sensación, yo cuando fui al urólogo y se puso el guante, yo ahí ya entré en pánico. O sea, yo cuando oí el látex de su mano contra, del látex contra su piel y esa manaza que tenía el cabronazo, con esos dedacos de chorizo, os puedo decir una cosa. Ahí, a partir de ahí, el tiempo se paró. O sea, hubo una especie como de parálisis temporal tipo Doctor Strange del multiverso. Cuando te meten el dedo, ya se le acabó. Es decir, vale, adiós, que me mate alguien, que me suicido. Y también os tengo que decir que controlar el tiempo es difícil. Visto en perspectiva, creo que el dedo en el culo dura 30 segundos máximo. 30 segundos máximo. ¿Por qué os lo digo? Hombre, porque yo a veces me tiro un minuto o dos de ida de olla, creerme, creerme que no os duele ni un 10% física y moralmente de lo que os dolerá cuando seáis mayores y tengáis que ir al urólogo y os metan el dedo por el culo para ver si tenéis bien la próstata. Que, por cierto, desde aquí, si tenéis 20 años, que luego, cuando lleguéis a los 50, no digáis que yo no os advertí. Por favor, empezar a movilizaros para pedirle a la sanidad que inventen un sistema alternativo que no sea meter el dedo por el culo. Yo ahí lo dejo caer. A ver, si dentro de 30 años, los que tenéis 20, os siguen metiendo el dedo por el culo, aquí hay un cabrón vicioso en la sanidad pública que no quiere que evolucionemos, que no quiere que quiere seguir metiendo dedos por el culo. Porque, os lo repito, no entiendo con escáneres y con todo tipo de máquinas de imágenes 3D y toda la polla que te sigan metiendo, no la polla, sino el dedo por el culo es de terror. Bueno, dicho esto, y ahora alguno dirá, es que te enrollas mucho. A ver, entiendo, te entiendo, y entiendo que el que viene nuevo dice, a ver, cabronazo, he venido a ver a las palabras de Laporta sobre Lewandowski. Llevas casi 5 minutos, no has dicho nada. Así es este canal. Ya te quedas advertidito que el canal es así. Y yo te pido la suscripción sabiendo que el canal es así, ¿eh? Esta es mi personalidad. Si es que no, imagino que no querrás a alguien que no es quien dice ser. Bueno, vamos a hablar entonces ahora sí de lo que ha dicho Jan Laporta, nuestro presidente, sobre las declaraciones del Bayern de ayer y sobre Lewandowski. Y dice, dice, no me creo estas declaraciones. Cierro comillas. Claro, no te las creas porque, no es que no te las creas, las dijo un tío. Las dijo un tío fuera del Bayern. O sea, existen las declaraciones, pero no las dijo el Bayern. Eso, o sea, que te las puedes creer, lo único que atribuyes el as, como hago yo ahora, a la persona correcta, ¿no? Al Bayern. Dice, creo que viene de un chat y fueron una broma. Sí, viene de un podcast y fue una ironía, seguramente, ¿no? Dice, esto no viene del Bayern. Efectivamente, Jan. Dice, el Barça va a cumplir 125 años y hay pocos clubs que tengan una historia como la nuestra. Nosotros respetamos al Bayern. Ya sabéis que hemos hecho una oferta por Lewandowski y estamos esperando una respuesta del Bayern. A ver si es positiva. Vamos a comentar un poquito esto del Bayern porque también salen noticias, y estas también me chocan, salen noticias de que el Bayern es totalmente inflexible, que no baja de 50 millones, que lo quiere todo al contado, o que lo quiere todo por adelantado, que no quiere variables ni mandangas en la China. Y el Barça le ha hecho una oferta al Bayern de 40 más variables. El Barça dicen que ya no se mueve y ya ha avisado a Lewandowski de que no pueden ir a más, de que eso es lo máximo que pueden ofrecer. Y resulta que ha salido una noticia diciendo que el Bayern se está desesperando con el Barça porque no le presentaron una oferta. Y digo, hostia puta, a ver un momento, si ya te han presentado una oferta y no te han presentado otra, es que la oferta que te han presentado, la última, es la última que te han presentado. Esa es la que vale. La tomas o la dejas o te sientas a negociar. Pero claro, si el Barça te dice que son 40 más variables y tú dices que son 50 o no hay nada, pues chicos, estáis en un punto muerto. No hay que desesperarse. O seguís negociando, o os vais a tomar por culo los dos y os quedáis tutsi los millones y el otro es el jugador. Porque esto está muy claro. Las posturas, me parece, ¿no? O sea, hay una diferencia de 10 millones de euros que tendréis que solventar bajo la vía del puto negocio, de la puta negociación. Y no sé por qué digo puta tantas veces en este vídeo. Ahora se me ha pegado la palabra puto, puta, puto, puta. Bueno, y ha dicho Laporta con respecto también a Lewandowski, ha dicho Quiero agradecer al jugador los gestos que ha hecho para venir al Barcelona. Deben estar valorando la oferta y estamos esperando una respuesta. Ha dicho Laporta sobre el Bayern de Múnich, que sabéis que espera a Lewandowski para el 12 de julio que llegue Lewandowski a la pretemporada. Y Lewandowski está viendo a ver un poco qué está pasando, ¿no? El diario Bill es el que dice que, bueno, que es que en el Bayern no entienden nada, ¿no? Que están como sorprendidos de que el Barça no mueva ficha y de que nada. Y se habla de que Pini Zahafi, que es el representante, iba a empezar a ya mediar de una forma un poquito más efusiva para intentar desencaer una situación que evidentemente no beneficia a nadie. Así que veremos a ver cómo termina esta situación. Yo creo que Lewandowski, creo, que va a acabar viniendo al Barça. Creo que el Barça no se puede permitir ya no ficharlo como elemento ilusionante, especialmente si ponen las palancas en marcha. Y creo que el Bayern de Múnich tiene claro que no puede tener a un jugador que les ha dicho claramente a la cara y por los medios que se quiere ir. Y cuando ellos ya están fichando a jugadores, entre ellos Mané del Liverpool, para tener un plan B o tener ya un relevo que sustituya al polaco. Por lo tanto, tiene pinta de que 10 millones de euros a este nivel, a estas alturas de la película, entre dirigentes de esta experiencia, 10 millones de euros no pueden ser un escollo para una operación de esta magnitud. Es mi opinión, me puedo estar equivocando, pero así es como lo están contando y así es como lo ha contado Laporta y la actualización que ha dado sobre el tema Lewandowski. Yo no he visto, pero me podría equivocar, si le han preguntado algo sobre Cristiano Ronaldo. Recordad que ayer también hice un vídeo porque se estaba especulando o se especula que hay tres equipos que podrían fichar a Cristiano Ronaldo, el Chelsea, el Barça y no sé quién más. Y no sé por qué ponen al Barça ahí en la película, pero parecería que el Barça estaría también en la película. Pero bueno, no le han preguntado a Laporta por Cristiano Ronaldo hoy. Le preguntaron ayer, de hecho, por eso no lo habrán preguntado hoy, porque ayer se le preguntaron y dijo que él no iba a comentar nada de jugadores que tenían contrato en vigor. Es decir, que ni desmintió ni nada, pero bueno, se salió por la tangente que evidentemente Laporta sabe lo que se hace cuando se quiere ir por la jodida tangente. Señores, lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spider Cule. Suscribiros. ¡Chao! Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Cule.